En la orilla del mar, se ve a un chico con cabellos dorados pálidos. Sentado se encuentra contemplando el mar. Alguien que ha jurado proteger a sus seres queridos. Un muchacho con una personalidad retraída, que no suele aceptar encargos de la gente, aunque es muy famoso entre todos los buceadores de la región, el cual desde muy joven ha sido un gran buceador, y es muy respetado. Él es Frenimet, y sus comienzos, fueron horribles. Desde su nacimiento, las cosas iban mal, su padre los había abandonado a él y a su madre, dejándoles una deuda económica gigantesca, su madre día tras día se esforzaba para que su hijo tuviera una mejor vida, teniendo algunos cuentos donde él podía refugiarse del mundo real, donde Pez, un personaje valiente acompañaría a este chico para no sentirse solo, cerrando sus ojos imaginando que estaba con él. Además, era muy talentoso desde pequeño con la tecnología, reparando objetos mecánicos que su madre le traía, y con ello podían comer algo más digno. Pero cuando todo parecía mejorar, la deuda que su padre les había dejado, fue tan grande que los cobradores ya habían amenazado a su madre, esta no tuvo más opción que dejar a su hijo a un pequeño, frente a una puerta donde salió una mujer, que era la directora del orfanato que se lo iba a llevar. Su madre se despidió de él dándole un beso en la frente y pidiéndole que se porte bien. Freminet pensaba que ella volvería, pero la directora del sitio le dijo que le había abandonado. Esto destrozó al niño y toda su confianza que tenía. Aún así, se prometió buscarla, pero siempre ese sentimiento de abandono estuvo dentro de él. Años después, dentro del orfanato crearía a su amigo Pez, y haría amigas con dos gemelos, que al igual que él, habían sufrido cientos de penurias desde su niñez. Pasó años y años buscando el paradero de su mamá. Ya estaba a punto de rendirse cuando madre, la nueva directora del orfanato, le entregaría un colgante con sangre. Estala había obtenido de un prestamista, y le diría que era de su madre biológica. Sorprendida se dio cuenta que Freminet, no sabía qué pasó en realidad con su mamá. Esta le contó que ella tuvo que dejarlo en el orfanato, porque lo iban a usar de moneda de cambio, de esa manera, su madre le salvó la vida, y ella pagaría sola la deuda, Freminet, lloró esa noche. Pero gracias a esto, cada vez que agarraba su mandoble, lo haría con más fuerza, siempre pensado en proteger a sus seres queridos. Uno de los sucesos más horribles que pudo haber vivido, fue en una de sus misiones Fatui. Junto a los otros niños de la casa hogar, tuvieron que descender en una zona marítima usando los equipos de buceo, mientras más bajaban, Freminet presentía que algo iba mal, su vista se estaba nublando, estaba a punto de perder el conocimiento. Cuando se había dado cuenta, su equipo de inmersión estaba estropeado. En ese momento, solo pudo preocuparse del resto de niños que iban con él. No sabía si sus equipos también estaban dañados, por lo cual, en desesperación les hizo señas de que suban a la superficie, los niños hicieron caso y trataron de subir pero ellos tampoco podían lograrlo. Freminet se estaba quedando dormido, su lucha era en vano, por más que se esforzaba no lo conseguiría, tal vez podría descansar en paz, al fin de cuentas, a él solo le importaba las máquinas, cerrando sus ojos para recibir el dulce abrazo de la muerte. Una voz cálida se escuchó en su cabeza, extendió sus brazos hacia la superficie abriendo sus ojos extrañado, solo pudo pensar en su héroe, Perse. Gracias a ese pensamiento, su fuerza había vuelto, no le importaba si esos niños no se tenían cariño, él no los abandonaría, mientras exista el valor de afrontar la tormenta, siempre habrá un mañana donde el sol brille. Freminet logró salvar a cada uno de los niños yendo a una gran velocidad, se sentía vivo por primera vez. Solo cuando todos estaban a salvo, se percató que había recibido una visión crío. Él prefirió no contarle a nadie lo que hizo ese día, los héroes no hacen alardes, él se había convertido en un héroe. Si llegaste a este punto del vídeo te agradezco mucho, y te agradecería más si te suscribes y le das like, estos vídeos son para su entretenimiento, espero los disfruten y apoyen para sacar más vídeos sobre videojuegos, cuídense mucho, adiós.